Hola a todos, estamos en la segunda noche del festival italiano de la Academia On Stage. Soy Bianca, estamos con Ari y María y queremos agradecerles a todos y desearles un muy buen festival, que lo disfruten. Estamos muy agradecidas, gracias Clinsia y a toda la gente que hace posible esto. También agradezco mucho por esta increíble experiencia y es muy emocionante. Ya va a ser nuestro último show de María y de mí y pues muy agradecidas por todos los años y sobre todo con Clinsia. Bueno, yo quiero decir más gracias a todas las compañeras porque sin ellas, o sea, ¿qué podemos hacer? Entre todas nos ayudamos, apoyamos el maquillaje, el cabello, todo. Pero también muchas gracias a Clinsia y muchas gracias por los siete años, las siete veces del festival italiano, gracias a ella y a todos los patrocinadores. Estoy súper agradecida por todo. ¡On Stage! ¡Gracias! Hola, hola, soy Andrés y quiero darle un agradecimiento a On Stage por darme la posibilidad de bailar en este bonito teatro, por estar en este festival italiano. Muchas, muchas gracias a la maestra y pues nada, a gozarla. Claro que sí. Yo también quiero darle gracias a Clinsia principalmente que me invitó a participar en este festival tan increíble que la verdad que me ha parecido súper lindo compartir el escenario con estos bailarines tan increíbles y tantos artistas en escena y pues nada, agradecido totalmente y ojalá que se repita el próximo año. Hola, hola. De igual manera agradecerle a mi maestra de danza, Clinsia Martina. Esa es la cuarta vez que participo en este festival italiano y me siento muy, muy agradecido con ella. Gracias. Estoy la verdad que muy fascinado porque la verdad que son grandes bailarines con los que estoy compartiendo el escenario y los cantantes increíbles también. Una movida escénica increíble que está haciendo la maestra Clinsia y la verdad que estoy como muy contento de poder participar, de poder aprender de estos grandes coreógrafos, de esta movida que está haciendo ella. La verdad que me encanta, la verdad que me emociona por primera vez participar en un festival de esta magnitud. Es increíble, o sea, cada número, cada canción son increíbles, todo diferente, pero a la vez es increíble la energía que tiene cada bailarine y la energía y la fuerza que tiene cada cantante. Es la verdad que me llega el alma y nada, estoy muy contento de participar en este festival. Estoy muy agradecido a la maestra Clinsia por haberme invitado. Yo voy a sus clases de ballet y hay grandes, grandes artistas por detrás de todo este festival que están contribuyendo a que esto se logre y la verdad que verlos en escena y ver toda la movida que logró esta gran directora me pone muy, muy contento. Bueno, me emociona muchísimo. Todo el esfuerzo que le ponen, la garra que le ponen los bailarines, la directora, los maestros, los maestros son increíbles. Ellos y sus coreografías son increíbles. Y la verdad que todo lo que han hecho, vale la pena cada esfuerzo que han metido porque lo han logrado y se ha visto arriba del escenario en el show de ayer y se va a volver a ver en el show de hoy. Bueno, en mi opinión estuvo muy bien y me gustaron mucho los bailes. Me encanta venir al Teatro de la Ciudad porque es una sensación donde volteas a todos lados y ves arte. Soy Ami del coro y pues ha sido mi primera vez participando en el festival italiano y es una muy linda experiencia. Ver a todos los bailarines, todos los cantantes, todos los artistas muy, muy grandes que hay aquí y ver cómo se disfruta todo. Hola, soy Celeste y también soy parte del coro. Y bueno, es mi segunda vez en el teatro y es mi primera vez participando como corista. Gracias a Quincia por hacer este magnífico evento. Hola, yo soy Claudia, yo también hago parte del coro. Es mi segunda vez participando en el festival italiano. Muchas gracias, Quincia, por darnos la oportunidad de compartir nuestra pasión en el Teatro de la Ciudad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por mi maestro. Muchas gracias por nuestros papás. Muchas gracias por el público. Muchas gracias por el Teatro de la Ciudad. ¡Adiós! 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 Hola, yo soy Floriana. Yo soy Antonello. En este momento agradecemos a todos. Agradecemos a todos. Si agradecemos a todos. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hablar italiano o español? Viní conmigo, ¿con qué? Hacemos algo. Hacemos algo. Agradecemos nuestros idiomas. Sí, va. Somos los conductores. Perdón. Gracias a todos y... Muchas gracias a todos. ¿Para qué? Para participar. Para participar. Para vernos. Esta es nuestra primera vez aquí en el Festival Cultural. Entonces, sí, estamos emocionados, pero también estamos muy agradecidos con ustedes, con todo lo que participaron, lo que vinieron a vernos, anche en el espectáculo, los técnicos y todos. ¡Muah! ¡Muah! Ciao a tutti. ¡Muah! Ciao a tutti, ragazzi. Veniteci a vedere al Festival Cultural Italiano. Si no ne avete fatto in tempo quest'anno, perché i biglietti sono andati via. ¡Dio, como son andati i biglietti! ¡Sono spariti! L'anno prossimo, riservate per tempo. ¡Antonello! ¡Flooo! 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 Gracias por ver el video.